Esta mañana, última hora de la mañana, recibíamos la noticia de primera mano por parte de representantes de la empresa, que la empresa Ensa, que se dedica a los aerogeneradores eólicos, tiene intención de cerrar y llevarse la actividad a la factoría que tienen en Avilés. Eso es una situación delicada, dramática y por la que van a pasar ahora mismo cuarenta y tantas familias de la gente que está trabajando y los que dejaron de hacerlo hace un tiempo también. Y quería, independientemente de que luego venga el correspondiente moción de apoyo y a estas cuestiones, sí, que salga el unánime acuerdo in boche, se llama esto, de los grupos políticos de esta corporación, mostrándoles nuestro apoyo y nuestra ayuda, que aunque no tengamos competencia en materia de empleo, no tengamos competencia, ya sabemos lo que no podemos hacer, pero por lo menos cuenten con nosotros, con nuestro apoyo y allá donde podamos llegar nosotros o nuestros partidos o la ayuda, el apoyo que podríamos prestarle. ¿De acuerdo?